Gatomon, Gatomon, oye, Gatomon era mi personaje favorito, yo lo vi, pero me caí para atrás con el precio, pues era chiquito, o sea, era de mi cintura para abajo, no era tan grande y estaba, dice bien chiquito, claro, sí, pero estaba como que a un precio muy caro, estaban como a 70, 80 dólares. Bueno, la cabala aquí es que el truco, mejor dicho, el truco es esperar el último día, a las 18 de la noche, ya cuando ya la gente ya, o sea, es que toma, ya toma, toma. Confirmadísimo, mira, yo una vez sí me encontré así, no me acuerdo, creo que fue por Porteta en la calle donde están los monigotes gigantes, en esa calle, yo me acuerdo que eran como las 4 de la tarde, nosotros no íbamos a comprar monigotes ni nada, solamente íbamos a llenar ropa vieja con lo que es típico que se llena, ¿no? Y resulta y acontece que nos encontramos, más de acerrín eso, acerrín, pero ya no se usa acerrín ahora, ya no, antes sí se usaba acerrín, ahora ya no. Papel nada más, lo que venga, mándale ahí los calzones viejos y ya está, eso lo mandaba todito. Pero bueno, la cuestión es que me encontré un Batman como de 2 metros, más o menos era de 2 metros y me lo vendieron como a entre 10 a 15 dólares. Pero eso sí fue una ganga, una ganga, parece que el señor creo que en esa época recién estaba empezando a hacer monigotes y tenía monigotes bien hechecitos y lindos, pero ya tenía como 3, 2 y bueno, obviamente él ya se quería guardar, pues no. Bueno, ya llévaselo a 15 dólares, pero era un monigote como de 2 metros, un Batman pero bien hechecito y lindo. A mí sí que fue una ganga y la verdad sí que es un hack súper efectivo y dice a las 4 de la tarde, 5 de la tarde no se vaya por 6 de marzo. El 31, el 31 de diciembre no se vaya a las 6 de marzo porque ellos simplemente lo que hacen es guardar el monigote para el siguiente año. Usted, mire, imagínate ese Digimon yo creo que era el único y no creo que hayan personas todavía que se acuerden de Digimon porque ahora más que nada es para los niños, la verdad. Exacto, entonces ya ellos van y dicen, bueno, yo me lo llevo, me lo compro y ya está, pues no, pero así no. Entonces el hack es irse a cualquier otro sector que no sea las 6 de marzo. Pero ¿sabes qué? He visto personajes de antaño, Tortugas Ninjas, pero lo que me llama la atención y lo que de verdad no he estado tan pendiente, pero me puse a inventar, ¿qué es lo que está viendo la gente? ¿Por qué los niños están mucho con Skipping y Toilet? Ah, sí, el de los hombres que tienen cámara y que un excusado es el enemigo con una cabeza, es algo bizarro. Es como un juego, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero ¿los muñecos dónde sacaron? Si no hay franquicia, ¿dónde sacaron los muñecos? No, no sé la historia realmente, pero la verdad es que es un juego muy, muy, muy popular y la gente se vuelve loca. Hay incluso videos musicales de eso y de todo, o sea, solamente es un personaje de traje, un hombre, porque no es mujer, solamente se ven puros hombres. Y tiene, qué sé yo, tiene un parlante, tiene a lo mejor un televisor, una cámara, una pistola, o sea, su cabeza puede ser de cualquier aparato tecnológico. Y son como agentes especiales, algo así. Y el único humano, digamos, es la cabeza humana dentro de un inodoro. Sí, y eso sí también hay, yo sí llegué a ver lo del excusado, pero solamente vi uno, uno nada más. Pero ese no se está vendiendo, el que se venden son los otros. Qué loco, ¿eh? Qué loco, ¿cómo los niños de ahora tienen esos gustos bizarros? Oiga, en mis tiempos no había eso. Bueno, en el tiempo, bueno, en el tiempo de los 80 eran los Garbage Pall Kids, que eso era más heavy, porque eran como una especie de chukis. Pero las cartitas coleccionales, creo que en cual más causó un revolún en la escuela, quisieron prohibirla. En esa época, ahora es otra cosa, o sea, cómo cambian los tiempos. Pero casi es lo mismo, de alguna manera, pintado de otro tinte, ¿eh? Interesante, interesante. Oiga, pero ¿cómo ha cambiado la cultura del Ecuador de pasar de los monigotes que nosotros teníamos, que solamente eran con ropa y la careta? Porque yo me acuerdo que cuando estaba chiquita, siempre se usaban las caretas, nada más. O sea, tú tenías la ropa de tu abuelito, de no sé quién, de fulanito, y tenías que ir a, ajá, lo cosías. Lo rellenaban de hacer ring. Lo rellenaban de hacer ring en ese tiempo, y bueno, le ponían las caretas, ¿no? Entonces, la careta te costaba, ¿qué? Unos tres, cinco dólares máximo que te podía llegar a costar una careta más o menos bien hecha. Habían caretas de, en ese tiempo, que era León, y habían de otros políticos también. Bueno, era... Era solamente caretas, pero mira cómo ha avanzado las cosas, y ya hemos venido con la cultura también de las películas, de las series, de todo lo que ha pasado. La gente sí se puso un poquito creativa, ¿no? Pero eso es muy bonito porque nos lleva a otros rincones del Ecuador, no solamente del Ecuador, sino del mundo entero, que ya nos tienen como un referente, ¿no? Para finalizar el año, el país donde hacen monigotes o hacen esculturas grandes de dos, tres, cuatro metros, y los queman para darle inicio a su año. Entonces, es súper chévere, súper increíble. Sí, hay bastantes anécdotas con los monigotes, mucha gente de pronto en su momento no los quiso quemar. Me pasó. Todo el año lo tuvo de pronto ahí, después como que le dio pena porque estaba bien hecho, porque la inversión fue mucha. Hay historias también de pronto del más allá, que de pronto esos muñecos se metían en una entidad. O sea, hay para contar de todo. De esa nunca he escuchado, pero de que sí no se ha querido quemar los monigotes, sí, yo soy partícipe, tengo 27 años, y la verdad es que me da una pena. Me encontré a un Lilo Stitch, oye, pero era Lilo Stitch, hermosísimo, hermoso, bien hechecito, no tenía una línea mal hecha. Me lo quería llevar, pero yo dije, no, no lo voy a quemar, lo voy a tener a lo mejor de recuerdo en mi casa, y yo hasta ahí llegué. Guau, bueno. Bien, antes de seguir con la música, quiero recordar que las redes sociales están a la orden del día, donde encontrarás el contenido exclusivo, sorteos, encuestas y mucho más. Bueno, con nuestro tag y usuario, arroba r98.1fm en todas las plataformas, síguenos, comparte y comenta, forma parte de nuestra gran comunidad de oyentes. También envíanos mensajes, saludos, dedicatorias, peticiones musicales al número de WhatsApp, ¿cuál es? 096-747-3398. La lección, la lección. Oye, qué mal, ando mal con los números yo ahorita. Oye, nuestros amigos que están con nosotros, para que nos escriban, 096-747-3398. Ustedes, para que nos envíen a nuestro WhatsApp las fotitos de los años viejos que han comprado, de los monigotes. Buen punto, ¿cuál es? Para que nos envíen. Mira, aquí una amiguita nos ha mandado una fotito, nos dice, había uno grandote, entre cientos lo vendían. Esos compramos nosotros. Uy, amiga, anda poderoso. Usted se ha facturado este año, ¿verdad? Por acá a ver qué nos dicen, que nos manda otra fotito. Oye, pero sí, es que los monigotes dicen Novoa y la primera dama. No la había visto, ¿eh? Hasta Popeye. De Novoa sí había visto bastante, pero de la primera dama no había visto, ¿no? Pero, oye, están muy bonitos sus monigotes. La amiga se ha comprado como cuatro. El Esquivi de Toilet, un Bowser, ¿qué más? El Paw Patrol, Baby Yoda y Groot. Ajá. Sí, ajá. Está chévere. Están lindos, amiga. Mande uno, por favor, acá en la cabina de Radio R. Con pavo, con pavo. Con pavito. Porque no pudimos comprar nuestro monigote. Regálenos el Popo Patrol mejor. Bien, vamos, vamos con más música. Y se viene algo con J Balvin, Mr. Easy. Esto es Arcoiris. Recuerda, conéstate con nosotros. Envíanos al 096-747-3398. Este es el beat. 98.1 FM ¡Gracias! 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 Ya es hora y se hace tarde, no mires el reloj. Que lo malo se te sale, así tú quieras. Me dices que no, dices que no, me dices que no, dices que no. ¡Gracias! 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 Mi mente desvistiéndote y viendo que la está rompiendo, pues. Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres. ¿Dónde te escondes? Pa' que regrese. Sonrisa de porcentaje. Dale, sonríe, dale, confía. El corazón frío, los rubíes, los vivíes. Enséñame los dientes, dientes, dientes. 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 Te voy a llevar, pero mi honesto es la honesta truth Que nunca, nunca seré falso. Enséñame los dientes, dientes, dientes. 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 Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás. Si te ponen friki, suelta y conmigo te vas Conmigo te vas Los dos estamos en alta, baby, no pasa nada No pasa nada Radio R Si tú me perreas, te sigo la máquina Máquina Tú y yo tenemos algo pendiente Tú llegaste y cambió el ambiente Todos te miran, la disco oscura y tú brillas Tú estás en la tuya y me la mía Hoy si que tú llegas amanecida Let's go Enseñame los dientes 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 Hoy flow leyenda Como Madonna en los 90 Cuando entro yo cierro la tienda La pasaré, la tiembla La tela ya no inventan Pero cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal No vamos a desconocer Hoy me va a conocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional Radio R Hoy me va a conocer La versión original Flash, flash, post, post Mira mi cara en puertas de Vogue Diva Argentina, doy clases de flow Ya mucho tiempo corrido en el top Stop, pongo los dramas en off Mientras volé poné play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tacos en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer Hoy puedo ser cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal No vamos a desconocer Hoy me va a conocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Vamos a conocer Vamos a hacerlo profesional No vamos a desconocer No vamos a desconocer Vamos a hacerlo profesional No vamos a reconocer Hoy vamos a reconocer La versión original No vamos a reconocer No vamos a reconocer La versión original 94.5 FM Manaví ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!